Hola y bienvenidos a esta edición de Paraíso Informativo donde hoy estaremos hablando NBA específicamente sobre el nuevo comienzo de James Harden en Filadelfia. Filadelfia adquirió al MVP del 2018 y a Paul Millsap y en cambio envió a Ben Simmons, Seth Curry y Andre Drummond a Brooklyn. Ambos jugadores no estaban felices con sus equipos y expresaron su preferencia a ser cambiados semanas antes de la fecha límite permitida por la NBA. Ya ha pasado un mes desde el cambio y Harden ha jugado 4 juegos con los Sixers, mientras Ben ha citado molestias en la espalda baja y está día a día. Todavía no se ha definido la fecha para su debut con Brooklyn. Se esperaba que fuera este 10 de marzo cuando los Nets visiten a los Sixers, pero Ben no jugará en ese juego ni en los que vienen en las próximas semanas. Y sin más preámbulo, estas son 3 conclusiones sobre la nueva era de la barba en Philly. Aparte de su futuro contractual, la mayor preocupación al adquirir a Harden giraba en torno a su problemático tendón de la corva izquierda, o al menos lo que nos hicieron creer que era un problemático tendón de la corva. He aquí por qué los fanáticos de los Sixers deberían tener esperanzas. Después de un lento comienzo de temporada en el que parecía que a Harden le faltaba impulso, el jugador de 32 años prosperó durante una racha de 16 juegos, desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero. Promedió aproximadamente 26 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes mientras jugaba más de 38 minutos por partido. Luego Harden entró en la lista de lesionados justo cuando comenzaron a surgir rumores sobre una reunión con Daryl Morey en Filadelfia y jugó solo dos juegos durante los siguientes 30 días antes de que su producción volviera a explotar como un Sixer. No importa si la última lesión de Harden fue legítima o parte de una estrategia para sacarlo de Brooklyn, el hecho es que se parecía mucho a su antiguo ser durante un periodo significativo antes de que llegaran los rumores del intercambio y se ve tan bien como siempre en su primera semana con los Sixers. ¡La barba vive! ¿Cómo detienes al dúo de estrellas de Filadelfia? Dado el nivel en el que juega Joel Embiid en este momento, emparejarlo con una superestrella creadora de jugadas, iniciadora y creadora de tiros parece casi injusto. Pocos oponentes, si es que hay alguno, están deteniendo a Embiid. Dale a Harden una ventaja de 4 contra 3 con el balón en sus manos y los Sixers pueden deleitarse con tiros abiertos toda la noche. Juega directamente con ambas estrellas y observa cómo logran números históricos mientras desfilan hacia la línea de tiros libres. Para disgustos de los oponentes y los fanáticos casuales obsesionados con la estética, buscar faltas es una habilidad. Los Sixers ahora tienen los dos mejores jugadores en ese departamento. Claro, hay un adorno de vez en cuando, pero el hecho de que Harden y Embiid terminen en la línea de tiros libres con tanta frecuencia es un testimonio de lo indefendibles y astutas que son ambas estrellas, no una acusación de su estilo de juego. No hay solución a este dúo. La esperanza de los oponentes será inventar estrategias que simplemente minimicen el daño. Aunque lo estaba manejando bien, la carga sobre los hombros de Embiid no era sostenible para un equipo con aspiraciones al campeonato. El lado ofensivo de esa ecuación se ve radicalmente diferente ahora, ya que la carga de trabajo de Embiid se ha reducido enormemente con la llegada de Harden. Eso fue probablemente lo más abierto que he estado en mi carrera. Tuve muchos canastos fáciles, dijo Embiid luego de la victoria del viernes en Minnesota. Solía tener que trabajar para todo. Embiid ha pasado la mayor parte de su carrera sin un iniciador de media cancha que sea digno. La llegada de Harden combinada con el desarrollo de Tyrese Maxey y la nueva estrategia de Doug Rivers de aumentar los minutos de sus estrellas, significa que el centro ya no debería tener que jugar un minuto sin ninguno. De los 67 minutos y 29 segundos de acción que Embiid registró contra los Knicks y los Timberwolves, al menos Harden o Maxey estuvo en la cancha por cada segundo. Ambos iniciadores compartieron 48 de esos 67 minutos. Todavía habrá mucho trabajo para hacer en el lado defensivo, pero los Sixers ya estaban entre los 10 mejores en defensa y no cambiaron a ningún jugador defensivo que haya jugado esta temporada para obtener a Harden. Andre Drummond no juega lo suficiente como para calificar como un jugador de impacto y sus minutos solo habrían disminuido aún más en los playoffs. La presencia de Harden también significa que los Sixers deberían sobrevivir mejor los minutos que Embiid descansa, que históricamente han sido la ruina del equipo. ¿Crees que con este nuevo look los Sixers podrían ganar su primer campeonato desde 1983? Déjame saber en los comentarios. Gracias por sintonizar esta edición de Paraíso Informativo. No olvides darnos like y suscribirte al canal. Si tienes algún tema en mente que te gustaría que cubra, déjame saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!